Música 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 La ciudad de Andalucía Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te dar? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, como a mí. Bueno, como te llevas. ¡Gracias! ¡Gracias!